Una caja de cereal nueva y cerrada. Sin tocar por los sucios dedos de mis hermanos. Al fin tendré un tazón que se parezca a la foto de la caja. Tazón fresco, ven con mamá. ¡Fuérdame! ¡Fuérdame! ¿Qué están haciendo? Práctica de bomberos. ¿No son pequeños, flacos y descalificados para apagar un fuego? Habrá un camión de bomberos en la fiesta del barrio. Si queremos ser del escuadrón, hay que entrenar duro. ¿Ese es un entrenamiento? ¡Ay, por favor! Jamás dejes el desayuno abandonado. Y ustedes no serán bomberos. Son muy blandos. ¿A esto le dices blando? ¡Au! ¡Au! Tal vez tenga razón. Los falta un entrenador. Alguien rudo. Que no deje que le pasen por encima. ¡Ah! No querran esto. ¡Yo hago sufrir! ¡Soportaremos cualquier sufrimiento! Bueno, entonces. ¿Listos? ¡Muévanse, monos! ¡Muévanse! Daphne dejó el desayuno abandonado. Ah, no sería la primera vez. Disculpa que la casa esté revuelta, Bethany. Esto es un caos. Desde... Así está siempre. No te quites los zapatos. Oh, siempre uso mis zapatos de jardinería cuando vengo. Oye, hablemos de la fiesta del barrio. ¡Qué divertido! Sí, voy a conversar con los vecinos con los que solo hablo cuando su auto está bloqueando mi entrada. Casi lo olvidaba. Quiero que muevas tu auto. No bloquea nada, solo que odio verlo. En fin, te anoté tus tareas de siempre. Repartir el agua, entendido. Nadie entrega botellas como nosotros. Ah, mamá. ¿Me buscas la mantequilla de Manny? No quiero dar botellas de agua otra vez. No es nada emocionante. El año que nos resfriamos, nos reemplazaron por un cubo de hielo. ¿Tú dices que no hagamos nada? Porque si crees que es posible, no me voy a negar. ¡No! Hagamos más. Encarguémonos de la actividad principal. Los Tallahan la organizan cada año. Y lo hacen genial. Toboganes, también inflables. Pero se mudaron a Alaska. Esta oportunidad podría ser la última. Este es el momento, mamá. Hola, chicas. ¿Tenemos pretzels? ¿No preguntarás qué hacemos aquí? No, a menos que impida que coma pretzels. ¡Tú! Harley, organizar la actividad es muy riesgoso. Todos los vecinos creen que nuestra familia es un desastre. ¿Han visto a Daphne? Llegó la hora de cambiar nuestra reputación. Hay que crear el factor guau. Y no hablo del guau, los días aún tienen adornos de fin de año en julio, ¿comprendes? Lo siento, Harley. Mejor vamos a lo seguro. Ahora sígueme y actúa con normalidad. Y esa, Harley, es la diferencia entre la mantequilla cremosa y la crujiente. Siempre enseñando.